La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, adicionó en 10 millones de pesos la recompensa que por el mismo valor ofreció la alcaldía de Palmira, por información que permita identificar a los responsables del crimen del periodista Elmer Agudelo. Y estamos ofreciendo 10 millones de pesos de recompensa a quien dé información de los responsables de este hecho, para que así de esa manera podamos esclarecer ese asesinato. La gobernadora puso a disposición toda la capacidad de la Secretaría de Seguridad para apoyar a las autoridades policiales y judiciales. Le exigimos a las autoridades que investiguen, que adelanten los procesos que sean necesarios con el fin de que se dé con el paradero de quienes son los autores materiales e intelectuales de este hecho. De esta manera, son 20 millones de pesos los que se están ofreciendo a quien suministre información que permita avanzar en la investigación e identificación de los responsables de este homicidio.